Basta corazón, mayores, tu vida no tienes remedio Corazón, en vano me vas cautivando Corazón, ingrata, teniendo otro duelo Corazón, en vano me vas cautivando Corazón, ingrata, teniendo otro duelo Corazón, me pides volver No puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón, si el destino no ha querido Corazón, que yo a ti te pertenezca Corazón, si el destino no ha querido Corazón, que yo a ti te pertenezca Corazón, esa fue Corazón, si el destino no ha querido Corazón, si el destino no ha querido Corazón, si el destino no ha querido, corazón, que yo a ti te pertenezca Corazón, seré pobre pero sincero, corazón, y no falso como el tuyo Corazón, seré pobre pero sincero, corazón, y no falso como el tuyo Corazón, seré pobre pero sincero, corazón, y no falso como el tuyo Corazón, seré pobre pero sincero, corazón, y no falso como el tuyo Dos años y medio, la casa es poco Este cariño que yo te tengo a toda la vida Ay, 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 guaypeña, a toda la vida Ay, 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 guaypeña, a toda la vida Y te saca o pisa, se la quitas más Y te saca o pisa, se la quitas más Y te saca o pisa, se la quitas más Está bien, negrita, lo que me has hecho Está bien, negrita, lo que me has hecho Pero tu nombre quedó grabado en mi pensamiento Ay, 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 guaypeña, negrita, es mi pensamiento Ay, 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 guaypeña, negrita, es mi pensamiento Ay, 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 guaypeña, negrita, es mi pensamiento Ay, 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 guaypeña, negrita, es mi pensamiento ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Sí, sí, porque me enamoré de ti La luna no fue culpable Y tus ojos, la razón No fue culpa de tus besos Si no de mi corazón No fue culpa de tus besos Si no de mi corazón Si yo hubiera sospechado que enamorarse así No me hubiera enamorado ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado ni mucho menos de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Si, porque me enamoré de ti La luna no fue culpable Ni tus ojos la razón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón No fue culpa de tus besos Sino de mi corazón Si yo hubiera sospechado que enamorarse así No me hubiera enamorado ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado ni mucho menos de ti Terminando me has pedido Yo te lo he condescendido Ahí tienes tu camino Por ahí te puedes Olvida todo, todo, menos aquella tal Que faltamos al colegio Y nos fuimos a paz El ser el mal dueno El ser el mejor Yo no te merezco Por ahí te puedes Ja, 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 ja Que risas que me da La pinta que se gasta Ni bola que leen Jo, 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 jo Que risas que me da La pinta que se gasta Ni bola que leen Terminando me has pedido Yo te lo he condescendido Ahí tienes tu camino Por ahí te puedes Olvida todo, todo, menos aquella tal Que faltamos al colegio Y nos fuimos a paz El ser el más bueno El ser el mejor Yo no te merezco Por ahí te puedes El ser el más bueno El ser el mejor Yo no te merezco Por ahí te puedes Ja, 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 ja Que risas que me da La pinta que se gasta Ni bola que leen Jo, 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 jo Que risas que me da La pinta que se gasta Ni bola que leen 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 Hermoso río, ay, qué Tú que llevas tantas pies ¿Por qué no me llevas a? Para quitarme la vida Y así, así, olvidar Para quitarme la vida Y así, así, olvidar Ay, 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 linda Y así, así, olvidar Y así, así, olvidar Ay, 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 linda Y así, así, olvidar Si de verdad me quisiera No mataría mi amor ¿Cómo lo hiciste conmigo? ¿Cómo lo hiciste conmigo? Si de verdad me quisiera No mataría mi amor ¿Cómo lo hiciste conmigo? ¿Cómo lo hiciste conmigo? ¿Cuánto remedio lo ha? ¿Van a estar esos pesas? ¿Cuánto remedio lo ha? Ay, 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 linda Guay, qué negrita Cuando remedio lo ha Ay, 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 linda Guay, qué negrita Cuando remedio lo ha Si de verdad me quisiera No mataría mi amor ¿Cómo lo hiciste conmigo? Si de verdad me quisiera No mataría mi amor ¿Cómo lo hiciste conmigo? ¿Van a estar esos pesas? ¿Cuánto remedio lo ha? ¿Van a estar esos pesas? ¿Cuánto remedio lo ha? Ay, 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 linda Guay, qué negrita Cuando remedio lo ha Ay, 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 linda Guay, qué negrita Cuando remedio lo ha Guay, qué negrita Cuánto remedio lo ha Guay, qué negrita Cuando remedio lo ha Guay, qué negrita ¡Oh, mayores! ¡Oh, mayores! ¡Oh, mayores! ¡Oh, mayores! ¡Oh, mayores! ¡Oh, mayores! ¡Otra buen tío! ¡Oh, mayores! ¡Oh, mayores! Abierto mi corazón, abierto de par en par, dueña y absoluta dueña, la de ocupar tu lugar. Dueña y absoluta dueña, la de ocupar tu lugar. Dijiste que me quería, mientras te dure la vida, como han pasado dos, tres días, te retiras y me olvides. Como han pasado dos, tres días, te retiras y me olvides. Llora, llora corazón, no seas tan embelete. Si ambos te han pagado mal, a mí me han pagado primer. ¡Esa vueltita! ¡Más alegría! ¡Oh, mayores! ¡A los queridos! ¡A los queridos! ¡Oh, mayores! ¡A los queridos! Abierto mi corazón, abierto de par en par, Dueña y absoluta dueña, da de ocupar tu lugar Dueña y absoluta dueña, da de ocupar tu lugar Dijiste que me querí, mientras te dure la vida No han pasado dos, tres días, te respiras y me olvides No han pasado dos, tres días, te respiras y me olvides Llora, llora corazón, no seas tan empelecente Si a vos te ha pagado mal, a mí me han pagado primer Si a vos te ha pagado mal, a mí me han pagado primer Si a vos te ha pagado mal, a mí me han pagado primer